Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Ebrusagin, estoy embarazada, viene nuestro bebé. La noticia de que Ebrusagin está embarazada circula desde hace unos días en la prensa de revistas. Ha respondido a esta expectación de Ebrusagin, de quien sabemos que su marido Cedio Osman quiere tener un hijo? ¿Es cierta la noticia del bebé? He aquí las declaraciones de Ebrusagin al respecto. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es compartir contigo las noticias más actualizadas lo antes posible. Como puedes apreciar, estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso y esperamos tu apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. 100 años de milagro con la decisión final de la serie llamada La decisión final, y la noticia esperada llegó sobre Ebrusagin, que dejó Turquía y se fue a América para estar con su marido. Ebrusagin respondió a la noticia embarazada con la mano en su vientre pose. ¿Qué opina de esta noticia? Francamente, me alegro mucho de esta noticia. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.